Gracias por estar con nosotros aquí en Clímax de NTN24. Un reciente estudio realizado por científicos internacionales y publicado en el prestigioso Diario del País de España, enumera y explica cuáles son esos nuevos enemigos silenciosos que atentan contra nuestro planeta y contra nosotros mismos. Muy pocos son mencionados, pero el daño que desatan es de grandes consecuencias. Estos son algunos de esos nuevos enemigos que atentan contra los ecosistemas. Un reciente artículo del prestigioso Diario del País de España describe cuáles son esos fenómenos silenciosos y pocos conocidos que también afectan el equilibrio de los ecosistemas en el mundo. El equipo periodístico de Clímax evaluó alguno de ellos. La pequeña o mediana extensión de tierra agrupada de manera artificial y adecuada sobre algún pequeño filón o soporte, en algunos casos con arenas y con rocas, aumentó durante los últimos años en varios países del mundo. Algunas de ellas fueron creadas en China desde el 2014. Es un grupo de por lo menos siete islas que cubren 13 kilómetros cuadrados. Para los expertos, estas construcciones perjudican y agravan los efectos del desarrollo costero, aumentan la contaminación y atentan contra la existencia de los corales. Algunos conocedores de impacto ambiental consideran que el desarrollo de la superinteligencia artificial podría tener secuelas considerables que hasta el momento no están previstas en la diversidad y la conservación biológica. Y no es que esté en contra de la tecnología. Resaltan que el hecho de que las máquinas puedan suplir algunas funciones de los humanos es una gran oportunidad de futuro, pero su desarrollo y aplicación tendría graves consecuencias del terreno armamentístico en la conservación del medio ambiente. Potencia osmótica o energía azul, como también es conocida, es obtenida por la diferencia en la concentración de sal entre el agua del mar y el agua del río. Es una energía renovable con un gran potencial y aunque algunos dicen que es relativamente limpia, el residuo derivado llamado el salobre puede generar fluctuaciones de salidad que afecta a las especies acuáticas y aumentar el impacto ambiental de la construcción de estas infraestructuras en los estuarios. Saludamos a esta hora de la mañana a William Sutherland, profesor de la Universidad de Cambridge, presidente de la British Ecological Society y es presidente, precisamente, uno de los investigadores de estos enemigos silenciosos que están dañando nuestros ecosistemas. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenos días. ¿Qué daños al medio ambiente pueden causar esos nuevos enemigos silenciosos como la creación de islas artificiales, armas inteligentes y la llamada energía azul? Bueno, entonces, lo que hicimos ahorita en el Horizon Skyrim es cuáles son los problemas que nos podrían afectar en el futuro y las situaciones que nos hacen no afrontarlos bien. Entonces, cuando los Estados Unidos pasaron a los biocombustibles y la Unión Europea pasó a los biocombustibles, no pensaron realmente cuáles serían las consecuencias para estos combustibles. Ahora sabemos que hay unas consecuencias bastante serias y debimos haberlo visto antes. Pensando en los futuros problemas, producimos un documento que habla de esas tres situaciones, que incluye las tres que usted pregunta. Entonces, hablamos de cada una de ellas en turno. Las islas artificiales, la preocupación aquí es que algunos países están creando islas con el fin de extender sus territorios. El caso más famoso son las islas que creó China en el sur del mar de China. Cuando supimos de esto, había muy poquita publicidad. Ahora se ha convertido en un gran problema. Se ha extendido el territorio y ahora están reclamando que tienen poder sobre ese territorio. Eso afecta los derechos de pesca y de explotación de minerales. La energía azul es una idea muy inteligente. Es seguro decir que hay una diferencia entre el agua salada aquí y el agua dulce acá. Se llama la diferencia osmótica. Hay una diferencia entre ambas. Uno usa eso con cierta tecnología para generar energía. Lo que es genial. Puntualmente, en el caso de las islas artificiales, ¿ustedes ven viable esa propuesta de que estas edificaciones sean desmontadas para evitar que los daños sean mayores? Sí. Con el fin de... Bueno, estas islas son estructuras que fueron creadas, pero es muy difícil que los países decidan que hay que removerlas. La intención detrás de estas islas es expandir los territorios de cada país. Pueden bajarlas, pero no hay indicación de que vaya a ser así. Sin atentar contra los avances tecnológicos, ¿considera usted que puede protegerse el medio ambiente al mismo tiempo? La verdad, no tanto. Hay desventajas con la tecnología, pero también hay grandes ventajas. Hay muchas formas de crear energía más económica, de crear más comida en áreas pequeñas, proteger especies. La tecnología trae grandes ventajas para la conservación, pero también bastantes problemas para ello. Profesor Suterland, gracias por estar con nosotros en Clímax. Y en España, un diseñador lanzó su última colección con materiales reciclados. El desfile causó sensación en los espectadores que vieron cómo las botellas de plástico también pueden hacer parte de la moda. El reconocido diseñador Moisés Nieto desarrolló una colección en la que el 80% de los tejidos salen exclusivamente de materiales reciclados como botellas de plástico. Una creativa creación expuesta en la edición de MF Show. Esta iniciativa, pionera en España, nace a raíz de un importante certamen liderado por Ecoembes, organización que cuida el medio ambiente y promueve la sostenibilidad, y MF Show, quienes celebraron la intención de promover la moda sostenible. La idea surge para subir reciclado a la pasarela a través de una colección que integre diseño y conciencia medioambiental. ¿Por qué nace la idea de incorporar materiales reciclados a su última colección? Este proyecto nace de la necesidad de dar a conocer la variedad de tejidos que existen enfocados al reciclaje y el medio ambiente. Hay toda una industria que trabaja para crear nuevos tejidos sostenibles que ayuden a no contaminar y, a la vez, a reciclar y dar una segunda vida a botellas de post-consumo. Númerosas marcas internacionales ya incluyen en sus colecciones tejidos 100% reciclados y provenientes de la botella. Para mí es el futuro de la moda usar y acostumbrarnos a su uso, al igual que reciclamos casi por inercia. Deberíamos de ir incluyendo este tipo de prendas en nuestro armario. ¿Cree usted que el consumidor tendrá ahora más razones para reducir sus últimos diseños? Creo que primero hay que educar al consumidor, vestir con tejidos sostenibles, además de tener beneficios para el medio ambiente, lo tiene para nosotros mismos. Hablamos de tejidos que incorporan protección UV para nuestra piel, además de ser antibacterianos y transpirables 100%. Las autoridades de Sudáfrica entregaron un reciente reporte en el que confirman la disminución en la casa ilegal de rinocerontes. Las autoridades sudafricanas anunciaron que la caza furtiva de rinocerontes se estabilizó en ese país por primera vez en 10 años. La ministra de Medio Ambiente, Edna Molegua, informó que unos 1.175 ejemplares fueron cazados durante el 2015, 40 menos que el año anterior. También revelaron que la población se mantiene estable en el Parque Nacional Kruger, donde se protegen a entre 8.400 y 9.400 animales. La caza ilegal alimenta el mercado clandestino de la medicina tradicional asiática, en particular en Vietnam y China, donde se atribuye en virtudes terapéuticas al polvo de cuerno de rinoceronte. Su comercio está prohibido a nivel internacional desde 1977 por la Convención sobre el Comercio de Especies Salvajes Amenazadas. Recibesi es una iniciativa de la sociedad civil ecuatoriana que busca desarrollar y fomentar el vínculo entre ciudadanos y recicladores. El objetivo principal de esta organización es revolucionar el reciclaje inclusivo y cambiar la vida de miles de familias que viven del reciclaje. Más del 70% de los que participan de esta actividad son mujeres que además mantienen a sus familias con los ingresos obtenidos de la labor. Recibesi promueve un servicio profesional que aún no está reconocido. Esta organización funciona en una zona piloto de Quito, donde los vecinos son los protagonistas del proyecto. Recibesi trabaja en el diseño de una app para Android y iPhone que permitirá a los ciudadanos identificar al reciclador de su barrio y aprender a cómo separar los residuos.